Durante sus asesinatos, abrió un puesto de comida y vendía las carnes de sus víctimas de las hamburguesas ¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a los datos perturbadores de TikTok! Te arruinarán tu infancia Los quería traumar, pero en la famosísima serie de los Simpsons, sí esa misma Pues resulta que hay un capítulo en el que hacen una referencia muy clara a lo que le pasó a la reina Isabel ¿Qué dices? Desde el capítulo podemos ver que la reina de estos alienígenas también pasó a otra vida, pero por comer humanos ¡Es verdad! ¿Qué sucede mi reina? Lo peor es que esta referencia ya tiene mucho tiempo y en ella también vemos como esta pasa a otra vida Una vez más los Simpsons lo han vuelto a hacer No sé si sabéis que hay una leyenda que habla de los Simpsons, una leyenda, una realidad Porque es que los Simpsons vaticinan el futuro, es decir, ya han hecho, yo que sé, que Donald Trump por ejemplo ganaba las elecciones La invención de la videollamada sin que existiese nada relacionado con ello Utensilios que se parecían a un iPod o incluso el traductor de bebés y el autocorrector del móvil Todo ello lo mostraron los Simpsons y muchas más cosas en sus capítulos hace muchísimos años O sea que fue una serie profeta El extraño caso del oso de peluche que habló Esta historia fue compartida por un hombre en el programa de radio La Mano Peluda Él llamó para contar lo siguiente Les voy a contar una historia que a mí me sucedió Yo tenía unos 14 o 15 años cuando me fui a vivir con mi hermana Ella trabajaba de policía junto a mi hermano Y los dos se iban a trabajar desde las 5 de la mañana Así que yo me quedaba solo en casa En un cuarto con dos camas, la de mi hermana y la mía En su cumpleaños le regalaron un oso de peluche de esos grandes Un día mi hermana me dijo que no iban a llegar a casa a dormir Así que por la noche me metí a su cama pues hacía mucho frío Y ella tenía un edredón más grueso Ahí estaba el oso al lado de mí Yo sentía una mala energía pero no sé cómo describírtela De repente él se volteó y me dijo Te estoy viendo Todos los días mueren más de 100 mil personas en todo el mundo ¿Cómo se está pasando eso en estos momentos? Según expertos si tienes la misma pesadilla casi todos los días Significa que tienes un problema mental Aunque te parezca mentira La depresión hace que envejezcas más rápido Aunque este dato es muy obvio Estás más cerca de tu muerte de lo que estabas antes de ver este video Bueno eso es normal Si te pones a pensar un poco es muy perturbador Sí lo es ¿Qué sentes a ver estas fotos de los teletavis en blanco y negro? Verás En blanco y negro Uff Uff Muy mal rollo eh Sobre todo con esa Momento, momento Vamos a ver, vamos a ver Esta da mucho miedo Además hay una niña ahí aquí abajo Que la tienen como Como que se la han tragado prácticamente Y esta se la están tragando ¿Vale? Pero es que mirad En esta última foto que no la habéis visto Que tiene una cruz invertida a la frente de este teletavis El teletavis de los anticristos Si en tus sueños alguna persona Alguna criatura o algún animal te está persiguiendo Significa que debes demostrar tus sentimientos O que estás evadiendo alguna de tus responsabilidades Si alguna vez has soñado que se te caen los dientes O se te deshace la boca Muchas Significa que tienes problemas con tu autoestima O conflictos con tu personalidad Bueno a ver Yo en realidad no tengo eso ¿Vale? Pero yo lo soñé muchas veces Y he soñado también que me llevaba el viento El aire Que me llevaba Así iba a salir a la calle De repente salía de mi portal Y me llevaba el viento Volando Un segundo antes de continuar Te diré rápidamente que te suscribes al canal Y si te gustan muchísimo Los datos perturbadores de TikTok Deja tu like Así que suscríbete al canal Dale a la campanita En menos de 5 segundos 4, 3, 2, 1 Se te acaba el tiempo Lo has hecho ya No cuesta nada Lo tienes aquí abajo del botón Aquí abajo lo tienes El botón de darle a suscribirte Y luego deja tu like ¿Vale? Y ahora seguimos ¿Has escuchado hablar de la madre Shipton? Se cree que algunas de sus profecías más inquietantes Se cumplirán en este o en los próximos años Te voy a decir una frase escrita en el libro de la madre Shipton Y quiero que me comentes aquí abajo A qué crees que se refiere Una serpiente plateada se verá Y arrojará hombres de extraño semblante Estos extraños hombres aclararán las mentes del hombre futuro Y la edad de oro se iniciará de nuevo ¿Van a venir los extraterrestres? Se cree que esto habla sobre un supuesto contacto de la humanidad con seres de otros planetas Este bote desapareció misteriosamente con 5 hombres a bordo Hasta que 10 años más tarde ocurrió lo inesperado En febrero de 1979 Estos 5 hombres Ralph Malayakini, Peter Hanchett, Scott Moorman, Benjamin Kalama y Patrick Woosner Salieron de pesca frente a la costa de Maui en el bote de uno de ellos El cual llevaba el nombre de Sarah Joe El pronóstico de tiempo anticipaba un día soleado, cielo despejado y aguas calmas Sin embargo, al poco tiempo una enorme tormenta azotó el pequeño bote en medio del mar con los 5 hombres a bordo El Sarah Joe nunca volvió a regresar a la costa Hasta que en septiembre de 1988, casi 10 años más tarde, ocurrió algo inesperado El bote apareció a unos 3000 kilómetros de distancia varado en las islas Marshall Y en su interior se encontraban los restos de solo uno de estos hombres Y aunque se realizó una intensa búsqueda en aguas cercanas Nadie tiene una explicación de lo que realmente pasó Creí que habían aparecido, me parecía raro, ¿no? Que solamente encontraron a uno, ¿eh? Qué cosa más extraña, ¿no? Y curioso, ¿no? Fenómenos más inexplicables y más extraños captados en cámara Parte 3 Este es un extraño anillo de humo El cual fue captado en Denver, Estados Unidos Rápidamente, cientos de fotos, videos Raro que puede ser eso Fueron compartidos por todas las redes sociales Muy extraño eso, ¿eh? Hasta el día de hoy no existe una explicación certera acerca de este fenómeno Estas son trombas marinas múltiples Y son extrañas formaciones gigantescas de agua Las cuales se forman en medio de los océanos Estas fueron captadas en Luciana, Estados Unidos Y eran alrededor de 6 Lo que lo hace un fenómeno natural muy único Este hermoso fenómeno fue captado en las Filipinas Y es que estas extrañas luces son mucho más misteriosas de lo que tú te imaginas Solamente se había registrado un fenómeno dos años atrás Y hasta el día de hoy estas extrañas luces no tienen explicación ¡Qué raro, eh! Y no hay ninguna explicación para ello, ¿eh? Y no es creado por el hombre, no es fake ¿Qué creéis que puede ser? Ponedmelo abajo en los comentarios A ver si alguno ha oído hablar de esto o lo ha visto en persona, ¿vale? Que es muy importante A ver si lo habéis visto en persona Y no nos están metiendo la trola, ¿eh? Datos perturbadores que tienes que saber Los mosquitos son los animales más mortales para los seres humanos Y es que el año pasado mató entre 800.000 personas por transmisiones de enfermedades Claro, por enfermedades Debido a una malformación genética Algunas cabras aprenden a caminar en dos patas Y es que muchas personas creían que cuando sucedía esto Era porque estaban poseídas por el demonio Por el demonio, lo sabía, lo sabía, lo sabía Todo lo de las cabras siempre tiene relación con el demonio ¿Será por los cuernos? Muñecas poseídas tenían algo en común Y es que sus dueños originales murieron abrazándolas fuertemente Y por esto tal vez tus almas sigan atrapadas en ella ¿Recordáis el vídeo ese que vimos en el cual la muñeca se giraba Y la niña daba un grito? Es que me ponen los pelos de punta cada vez que me acuerdo de ese vídeo ¿Sabías que Leonardo Classy Eugene fue una famosa asesina en serie Que convertía a las personas que le quitaron la vida en galletas Para luego dárselas a sus visitas? ¿Qué me estás diciendo? ¿Y se las daba a sus visitas? Es una especie de Aníbal Lecter, ¿no? Pero que era como, digamos, panadera, ¿no? Bueno, panadera o confitera, digamos, ¿no? En vez de psicólogo, era confitero ¿Sabías que Shirley Cunning fue una madre que le quitó la vida a su hija de dos años? Esta mujer cogió una manguera del jardín Y se la introdujo a su hija por la boca Hasta que la niña se aburra ¿Sabías que de esta manera era que ponían a los niños en adopción O en venta a los niños no deseados Durante la Segunda Guerra Mundial en el año 1941 ¿Sabías que en cada año aumentan la muerte de chicos A causa de selfies estrenos? Por hacer selfies tontos Que sois tontos, tontísimos Te levantas por la mañana dispuesto a grabar una canción Tienes todo preparado para cantar Pero justamente cuando empieza tu música Algo extraño aparece detrás de ti La noche se me para dormir tranquilo esta noche Esto es lo que le ocurrió a esta chica que estás viendo en pantalla Ahora mismo no lo estás viendo Pero si muevo un poco la cámara Vas a ver algo bastante tenebroso Porque justo detrás de ella En el marco de la puerta Había algo mirándole Yo pensaba que era un perro Pero atentos porque hasta extiende la mano Una situación bastante extraña Que no logro entender por qué la chica no se daba la vuelta Me da la impresión de que esto tan solo es un videomontaje Pero no puedo estar seguro Porque lo que hay detrás no parece siquiera humano Dios Que no es humano eso Eso no es humano Y si fuese O sea, está muy bien hecho, eh Si fuese un montaje, eh Carne humana Vendían bloggers con carne humana Uno de los casos más perturbadores y escalofriante Es el de Joe Metteny También conocido como el caníbal Joe Metteny nació en Baltimore, Estados Unidos Un hombre con obesidad mórbida Una sonrisa degenerada Dios, qué miedo Que parecían no tener la más mínima culpa por nada Se ganó el apodo de asesino caníbal Porque durante sus asesinatos Abrió un puesto de comida y vendía Las carnes de sus víctimas en hamburguesas De hecho se cuenta que se llegaron a encontrar En las hamburguesas cabellos Cabellos, iba a decir cabellos Imagínate encontrarte Claro, es que encima ni las limpiaba Porque si te vas a poner una hamburguesa Bien limpia por lo menos que no se note Pero es que el capullito Lo que hacía era meterlo ahí con todo Con uñas y con todo, eh Con pelo No le importaba, qué más da Tenemos por aquí un relato nocturno, ¿vale? Un relato trastorno nocturno de... Relatos turbios ocurridos en el mar, ¿vale? Yo viví 8 años frente al mar Ya que trabajaba en la pesca marina Mucha gente no sabe esto Pero en el mar pasan cosas inexplicables A veces el mismo mar Hace ver cosas que no son Lo más raro que me pasó Fue una vez que fui a dormir como de costumbre Y desperté a unos 5 kilómetros de la orilla del mar Flotando boca arriba en el agua No tenía idea de cómo había llegado allí Aún estaba oscuro Entré en pánico y nadé lo más rápido que pude hasta la orilla Mientras nadaba, escuchaba un silbido a mis espaldas Como si algo me estuviera llamando Pero no me atrevía a volver hacia atrás ¡Guau! Cuidado, eh Sí que es cierto que dicen que cosas... Que pasan cosas en el mar súper extrañas Que pasan cosas que no pasan en... En tierra, digamos Si mueres en tu casa, tu mascota podría comer tu cadáver Los delfines se drogan con las toxinas del pez globo Los días no duran exactamente 24 horas Hay una ley en Hong Kong Que si una esposa cacha a su marido engañándola Esta puede matarlo con sus propias manos Y si es al revés, él la puede matar a ella Eso no sé si es real, eh No me lo creo Ponemos abajo en los comentarios si esto es real o no, por favor Ella es Brenda Spencer Una joven de ese entonces de 16 años 29 de enero Brenda despertó muy aburrida Miró por su ventana Había pasado a los niños de la escuela de Cleveland En San Diego Sacó un rifle de su cajón Y posteriormente mató a todo el mundo que pasaba por ahí Zumbada de la cabeza Acabó con la vida de dos adultos Y hirió a ocho niños en aquella escuela, eh Cuando le interrogaron y le preguntaron por qué lo había hecho Ella respondió de una manera muy fría Porque no me gustan los lunes ¿What? Si yo te digo que existe la posibilidad de viajar a otra dimensión Vos lo harías No te creo Exactamente eso es lo que te voy a contar Solamente necesitas un ascensor con 10 pisos y mucha valentía Porque no puedes hacerlo con nadie Un momento Si alguien tiene un ascensor de 10 pisos Por favor que no salga todavía a la calle Espere a ver el vídeo completo Vas a ir en orden a estos números, a estos pisos Vale ¡Subite en el 1! ¡Bajate en el 6! ¡Subite en el 2! ¡En el 10! ¡En el 5! ¡En el 1! No llegues al 5 Si estás haciendo todo bien Va a subir una mujer No le hables No la mires No la toques No hagas absolutamente nada Aunque te hable No le podes responder Un momento Vamos a recapitular Me estás diciendo que tengo que hacer esto Cuando esté en el 5 va a subir una mujer Y no la puedo ni tocar Ni mirar Ni hablar Ni nada No le hables No la mires No la toques No hagas absolutamente nada Aunque te hable No le podes responder Pero si es mi madre Que se ha bajado Y se está subiendo en el 5 Que vive en el 5 Si apretas el botón número 1 Estando con esta mujer Y te va al 10 Es porque estás por entrar a la siguiente dimensión Que puede ser visualmente muy parecida a donde estás O muy diferente El problema es que no sabes que va a haber ahí No sabes No tienes idea que va a haber Para volver Tienes que apretar la misma serie de números Pero a la inversa Y cuando salgas del ascensor No mires atrás Porque no sabes si hay algo que te está persiguiendo Pero hazlo tú ¿Lo habrá hecho esta para probarlo? Hacedlo Hacedlo y contádmelo abajo en los comentarios Vais a hacerlo ahora ¿vale? Y luego cuando acabe el vídeo lo vais a hacer ¿vale? Luego me venís al vídeo y me ponéis lo que habéis visto ¿vale? En 2028 debido a la altura del agua Venecia quedará completamente hundida En el 2030 la tecnología de las redes sociales Podrán saber en qué estás pensando Además en ese año China Te convertirá en la primera potencia mundial Bueno chicos Esto está siendo una serie de catastróficas desdichas Una serie de desgracias Y siento acabar el vídeo así Pero es que se nos va el tiempo Se nos va el tiempo chicos Y lo dejaré para los próximos vídeos Si os gusta muchísimo este Y lo ponéis con un like También suscribíndoos Y dándole a la campanita Nuevos datos que tengo aquí guardaditos Para vosotros ¿vale? Para reaccionarlos Un besito enorme Nos vemos en el próximo vídeo Gracias por apoyar el vídeo Por apoyar este canal Por apoyarme a mí Y por comentar abajo Lo que te ha parecido el vídeo Y qué datos te han parecido Más perturbadores de todos ellos ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo Sígueme en mi Instagram Aquí Y mi Twitter ¡Chao chicos! ¡Adiós!